Música Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy TigrisPieto y estamos en una nueva noticia ¿De quién? ¿De quién? De Michael Patcher Nuestro analista de videojuegos favoritos, tío Mike Ha vuelto para decirnos Que, atentos El lanzamiento de Playstation 5 y la nueva Xbox Será simultáneo en 2020 Nada más y nada menos La semana, bueno, el otro día, no sé qué día de la semana pasada os dije Que Mark Cerny, el arquitecto de Playstation 4 Ya se había puesto en contacto con los estudios, esto es real Para hablar de la siguiente consola de Sony, Playstation 5 Según los últimos estudios, Playstation 5 no llegaría hasta 2020 Y Michael Patcher sostiene esta información Ahora el analista ha agregado un nuevo dato a esta predicción Y él mismo cree que la nueva Xbox también llegará el mismo año Ha sido durante una entrevista en exclusiva a Gaming Vault El analista ha compartido en la web sus pensamientos relacionados con la próxima generación de consolas Estoy teniendo ahora mismo una especie de déjà vu Porque esto yo ya lo he vivido aquí en el canal con Playstation 3 y 360 Déjà vu O sea, lo he vivido pero con la próxima generación Con la actual que estamos ahora, ¿no? Lo bonito de llevar tantos años en Youtube es vivir situaciones parecidas Y tener un poco ya de experiencia Michael Patcher cree que Microsoft podría intentar realizar lanzamientos aislados Pero la Xbox One X prácticamente demuestra que no van a hacer eso Dice que llegó hace muy poco tiempo Así que no ve un nuevo lanzamiento de Xbox en 2019 Que no lo cree capaz Dice lo cierto es que ambas compañías Sony y Microsoft Son muy conscientes de lo que hace una y lo que hace otra Por lo que sabrán si están trabajando en una nueva consola La razón por la que Playstation 3 llegó tan tarde fue porque era muy compleja Y Sony no pudo fabricar suficientemente rápido el procesador Cell Sin embargo, este tipo de lanzamiento escalonado no va a volver a suceder Si una compañía elige una fecha, la otra estará allí también con una nueva consola Por lo tanto, cree que en la próxima Xbox como Playstation 5 Llegarán en 2020 De llegar al mercado en esa fecha Esto permitiría espaciar los lanzamientos de ambas consolas De One X y PS4 Pro Lo que se sabe de Playstation 5 hasta ahora Ya os he ido informando, ¿no? Una app compuesta de una CPU Se está filtrando con 8 núcleos Zen Y una GPU basada en arquitectura Navi Se dice que también podría utilizar memoria de alto rendimiento GDDR6 Sin especificar la cantidad, ¿no? Que ya sabemos que esto empezó a fabricarlo recientemente Samsung A su vez, la realidad virtual estaría integrada en la consola Aunque sería una característica opcional Veremos qué es lo que ocurre Desde luego, demasiado están hablando ya las compañías, los analistas Lo que está claro es que, pues eso, quedan un par de añitos Y todavía tenemos que disfrutarlos, ¿no? Por lo tanto, aún queda tiempo Muchas gracias a todos por estar ahí Like y favoritos y nos vemos en la siguiente Hasta la próxima Chao Chau.